La verdad que tienen un gran diputado nacional y yo me siento orgullosa de estar acompañándolo acá en Misiones. Te lo digo de verdad porque yo creo que yo he formado varios gobernadores que no fueron tan buenos como yo pensaba. Muchos jueces, camaristas, tanta gente, tantos alumnos a lo largo de mi vida de Misiones, incluso la propia familia de mi hermano, Silvia Martín, que era hija de un médico. Creo que vive todavía, no, creo que murió. Yo ya no sé, porque acá hay que preguntar por los muertos, los divorciados, los vivos, todo. Así que para mí Posadas, Misiones... Yo les voy a decir la verdad, para mí Posadas es la joda. Y les voy a contar por qué. Porque cuando todos estudiábamos Derecho en el Nordeste, estaban todos los de Ingeniería, el íntimo amigo, el novio de mi íntima amiga era Kiman, que no sé dónde está. Yo hablé de Kiman 40 años. Y acá también, bueno, estaban en Encarnación, amigos nuestros, veníamos a los casamientos de Encarnación, veníamos a Posadas, o sea, para mí es la universidad. Son los cierres de arquitectura, que todos eran unos pesados los arquitectos, no sé si hay alguno acá. Que teníamos que estar en las entregas y entonces todo el mundo tenía que ayudar. La verdad es que forma parte de las vivencias más profundas y de las fiestas también. Y del galeto, que es el pollo con el queso rallado, que es lo más que hay en este país, porque solo en Posadas hay buen galeto, no hay otro lugar. No sé si sigue existiendo. Porque yo ya me estoy muriendo y por ahí pregunto por la gente y por los lugares y dicen, no, es que lo murió hace mucho. Bueno, lo cierto es que me tocó venir con 17, 18, 20 años y me toca ahora venir a los 63. Yo la verdad que pensaba venir a despedirme. Les voy a contar, el libro es el libro de mi despedida de la política. Porque yo pensé que estaba todo bárbaro y yo creo que Dios me trampeó absolutamente. ¿Viste el tipo? Le digo yo, el tipo me trampeó. Porque yo me recorrí provincia de Buenos Aires por todos lados y la gente lloraba. Yo le decía gracias por todo el amor que me dieron durante estos años. Ya no voy a volver más a recorrer como antes. Durante 25 años recorrí este país desde la Quiaca, Ushuaia. Conozco cada lugar y soy la guía gourmet. Pero los que vivimos al lado del Paraná, vivimos al lado del Paraná. Y esto no tiene remedio, somos hermanos. Somos hijos del pomberito y del Paraná. Así que para mí es una alegría. Y este libro, que en realidad yo lo hice por plata, porque yo no podía pagar los intereses. Yo venía ya media quebrada porque estaba terminando la casa con un juicio que cobre. Y después de 20 años volví a tener la casa porque le dejé a mi ex marido la otra casa. Y al otro ex marido yo vivo dejando todo. Bueno, conclusión, que estábamos en una discusión de amigos y todo el mundo proponía salidas. Vieron que mis salidas económicas son muy rápidas y muy fáciles, pero yo no acepto un solo peso de un empresario, ni de un amigo empresario. Entonces estoy en pro y no abro y no ejerzo la profesión para que mi poder no presione la objetividad de un juicio y cancelé matrícula hace 25 años cuando asumí como diputada nacional. Por una cuestión extra. Bueno, en esa conversación, Mausi, que es la mujer de Caín Zapaz, del dueño de la prensa, que estoy en 87, esa es mi amiga, es lo más. Se vendamos tu cerebro. Entonces estábamos todos los amigos, le digo, ¿podemos estar en la venta de órganos? Hasta alturas, yo pensaba que ya tenía que entregar el cerebro, ¿entendieron? Y de cómo me iba a quedar sin cerebro, el cerebro de quién me van a poner. No, dice, eso se vende para después. Bueno. La cosa es que esto con la venta de órganos pastoreno me iba a aceptar, la venta de órganos. Y yo tampoco, entonces desde las alternativas. Y bueno, le digo, total, lo llamo a Ignacio, que veranea conmigo en febrero, no conmigo, sino con la mujer y en el mismo lugar que en punta como yo. Y le digo, le voy a llamar a Ignacio Zuleta, que es profesor de literatura. Porque para entenderme a mí, hay que saber filosofía y literatura. Porque yo me formé en la filosofía, me formé en la literatura, me formé en la poesía, paso de Borja a la teoría del Estado, de la teoría... Yo no sé qué hice con mi vida, porque tampoco entiendo. Pero fíjense la importancia. Bueno, la cosa que se hizo el libro, acostados los dos, yo no estaba acostada con él, yo estaba en una cama, mirando el mar, confrazada, y él me preguntaba y yo le contestaba. Este es el libro. Y yo quería dejarle, sobre todo a los jóvenes, un libro inspirador. Un libro que les permitiera entender lo que es la alegría en la adversidad. Es decir, yo he llegado a los 63 años viviendo y entendiendo Mateo 5. Felices los perseguidos, los humillados, los presos, por causa de la verdad y la justicia, porque de ellos era el reino. ¿Está claro? Y ustedes dirán, ¿cómo? Y entonces, cuando las chicas del PJ me dicen barbaridad, les encanta. Además, pero tener envidia, una vieja de 63, cuando tenía 20 yo rompía todo. Ya los viejos que están de 60, o sea, pero ahora nada. Un menopausa y todo. Tener envidia es terrible. Entonces yo, cada vez que me critican, es un punto más para el cielo. Creo que Rossi lo entendió. Se lo expliqué a filmo. Le digo, tengan cuidado, no me peguen, porque filmo me quise, no quiera filmo. Le digo, tengan cuidado, porque yo cada vez estoy más cerca de tener unos premios terribles allá arriba, cuando más loca me dice. Ahora, lo que demuestra el libro es que desde el dolor, en el dolor también está la alegría. Que lo que no te mata te fortalece. Que el sistema de la vida es un sistema de pruebas. Como recién le decía a Mariana, el principal principio de la vida es la aceptación. No la queja. La vida se acepta. Se llora y se ríe, pero se acepta. Es como viene. Y nosotros podemos hacer muchas cosas, pero lo que tenemos que hacer es vivirla. Lo que no podemos dejar de hacer es vivir la vida. Y no vivir cualquier vida, sino una vida que le dé sentido a tu existencia y a los que están alrededor tuyo. No basta con que seas una buena madre de familia. Yo soy una pésima. Pero mis hijos me adoran. Y no les digo mis hijastros, porque yo tengo hijastros. Yo crié a cinco chicos, en un momento, ¿te acordás? Mabel, éramos ocho. ¿Cómo los crié yo que nunca toqué un detergente? ¿Eso está explicado ahí? Yo no lo sé. Trabajaba desde las siete de la mañana hasta las doce de la noche, eso es cierto. Desde los veintidós años. Bueno, nunca hice una mamadera porque no sé. Yo le daba la teta a mi hijo por una razón de comodidad. Y ya cuando la leche se los llevaba a la empleada porque yo dormía. Y además mi marido los cuidaba porque si no yo los apretaba y los aplastaba, si estaban enfermos. O yo una vez que me duermo, me duermo. Lo cierto es que él crió ocho hijos. Y me adoran todos. Soy la mejor madrastra del mundo. Al punto que uno de mis hijos murió conmigo el año pasado o hace dos años. Y yo estaba haciendo campaña. Nadie notó nada. Porque acá no es cuestión de ser víctima. Estoy harta de las víctimas. La viudez solo necesita tres meses de duelo. Y sin negro. No dos años y el poder. Nosotros, la fortaleza de la Argentina, lo sabe esta provincia que es de inmigración. La fortaleza fue en la adversidad. Los que fundaron, ustedes saben que esto también era territorio nacional, del Chaco, de toda la zona de la Mesopotamia. No hay parte de corriente. Bueno, y justamente ayer me saqué una foto con mi bisabuela, maestra de Sarmiento. Rita Gote, sus taitas. En mi escuela, que yo me hice la casa como mi escuela. Que era la escuela fundada por mi bisabuela. En el año 1892, la escuela número dos de niñas. Y la gente fundaba en la nada. Entonces, creo que nosotros, en estas nuevas provincias, sabemos lo que es el espíritu fundador. Y sabemos lo que es la adversidad. Yo conocí misiones chiquititas. En mi casa, cuando yo digo, terminaba la vía y estaba mi... Antes de terminar la vía, estaba mi casa. Después mi mamá no me dejaba juntar con los chicos, después era vía. Y yo la hacía abuela. Bueno, todo lo decía. Entonces, el libro explica la trayectoria de una vida que primero conoció el mundo a través de los libros. Yo siempre pensé... Es cierto que viajé toda la vida. Y que soy una privilegiada. Que yo viajé en esos aviones con agua. No sé cómo eran los hidráulicos. De la fuertia. Que hacíamos miles de kilómetros por tierra. Igual nosotros llenos de tierra a todos lados. No era una cosa, porque mi papá estaba loco realmente. Yo lo amé profundamente. Y si fui convencional constituyente es por mandato de él que se estaba muriendo. La verdad que si no, no me hubiera dedicado a la política. Y ahí la conocí a Mabel. Me hice gran amiga de Mabel. Es buena Mabel. Cómo nos divertimos además. Y está espléndida. Está igual que siempre. Yo no sé a vos, no te pasan los... ¿Viste que los tipos están hechos percha? Y nosotros estamos espléndidas. Acá hay un problema. En Resistencia quedaron todos muertos. Vos también estás medio percha. En Resistencia quedaron todos muertos. Estaban todos mis amigos, sesenta y pico de años. Y toda mi amiga, pero estos chicos han hecho percha. Lo miraba el padre de Fernandito Sánchez. Pero eso es una decadencia, ¿te imaginás? Me fue desopilante esa presentación del libro. Pero la verdad que las mujeres tenemos varios recursos. Yo te voy a empezar a teñir, te voy a poner un poco de botón. Pero la tierra húmeda da mejora, no da tantas arrugas. Lo de San Luis, eso es un horror. Bueno. Así que bueno, yo quería decirles eso. Eso es inspiracional. También que en el año setenta y cinco, bueno, yo me recibí en el setenta y ocho. Pero tenía diecinueve años. En el medio me casé a los quince, qué sé yo. Yo me recibí a los quince. Me casé a los dieciséis. Tuve un hijo a los diecisiete. Me separé a los dieciocho. Y la persona que más amé en la vida se murió con todos mis íntimos amigos. Entre ellos alguien a que yo siempre voy a hacer un homenaje ahora o verá. Graciela Ritzer, que era de Misiones. En un accidente donde murieron todos mis compañeros y mi novio. Así que quedamos en un bar sola dos. Yo recuerdo haber transitado los lugares de la Facultad de Derecho teniendo veinte años y el silencio de la dictadura. Porque también desaparecieron muchos compañeros, muchos de Misiones. Y yo recorrí a la facultad y claro, yo era la muerta. Nadie sabía bien quién eran los seis. Lo que estaba claro es que el auto era del chico de Justo. Y yo decidí en ese tránsito tan doloroso de la vida, tan doloroso, porque vieron que las muertes de tu generación son terribles. Entonces, ¿qué iba a caminar por ellos? Yo me acuerdo caminando y diciendo, yo voy a ser por ellos. Es como el mandato me iba surgiendo, de alguna manera tuve tratamiento psiquiátrico, estuve en coma por no aceptar la muerte, porque no se podía aceptar a los veinte años tantas muertes de la infancia, y sobreviví. Eso le quiero decir a los jóvenes. Eso, quiero decirles, no lo puse para que ustedes me tengan lástima, porque a la que menos tienen que tener lástima es a mí. Porque mi felicidad completa, yo estoy lista. Para irme, para quedarme, para volverme. Estoy como los chachaleros, ¿verdad? Viste que me voy igual. Y tengo todos los amigos de toda la vida, así que yo les doy solo gracias a Dios por esa vida. Y en ese instante, fíjense, yo era agonóptica, al año me recibo, obviamente rindo 14 materias en un año, no sabía ni lo que rendía, pero yo sacaba, porque la memoria no me falla. ¿Vieron que no me axó y peor pone el memorioso de Borges? Lo cual hace temer a toda la clase política. Le digo, no, porque era un jueves, vos estabas sentado ahí, el otro ahí. Yo boté los plenos poderes. Entonces, esa memoria es terrible. Para todos y todas también. Bueno. Por eso quieren exportar el cerebro. Pero yo tengo miedo de quedarme sin esa memoria. Ahora, la adversidad, lo que quiere decir el libro es que la adversidad es parte de la vida. Y muchas veces es lo que te forma en la vida. Yo tengo muchos títulos académicos, como les dije a los CEOs, viste, de Cambiemos el otro día, muchachos. Muchos títulos, muchos títulos. Yo tengo todos los concursos ganados por sobresalientes. Todos los títulos académicos. Yo he dado clase en todas las universidades, pero la sabiduría viene del dolor. La sabiduría viene de la amistad, del afecto, de la generosidad, de la provincia, del pueblo, de la nación. Que lo entiendan los que estudian y que nunca tengan soberbia por lo que saben. Sino que sintámonos siempre humildes porque no sabemos nada. Yo me di cuenta, después de 15.000 libros leídos por ahí, porque ahora ya no veo ni nada. Ni candidato por tener porque no veo. No, no veo, no veo. Ahora lo veo. Miren que ahora lo empiezo a ver a los hombres que están hechos falsos, es terrible. Bueno, entonces, la sabiduría, la alegría. ¿Quién sos vos? Claro. ¿Y vos fuiste alumno mío? No. No, eso no te tocó, vos sos chiquitito. Entonces, de alguna manera, porque entre a la política, porque yo creo que hay mucha gente acá que no hizo política. Yo no fui una militante política. Yo odiaba la política. Yo me crié con políticos, con Ilia, con Alfonsín, con todo. Yo odiaba porque pensaba que la política me había robado a mi padre. No, a mi padre me lo robó la vida. Me lo robó la guitarra, el whisky, la política. O sea, mi padre fue un ser de un carisma extraordinario que era poco salidor y poco volvedor. Es decir, que se iba a tocar ya cuando no la aguantaba mi madre, que es la perfección, profesora de literatura y letras, que no te podés cometer un error, que tenés que ser educado. Que el otro día le dije, hijo de P, vicepresidente del bloque, se lo dije 10 veces. Dijeron 4. Pero yo le dije, no, rectifiquen, fueron 10. Pero en un tono tan moderado, le se lo dije que ni se notó. Entonces mi mamá me llama y me dice, yo nunca te enseño a decir malas palabras. Es que mamá, hay veces que la mala palabra es la única palabra. Y yo, querida, ya me fui de la academia, ya me fui de todo y tengo más de 60 años. Y quiero decirles algo, después de los 60 años las mujeres hablamos y decimos todo lo que queremos. Les voy a preguntar a los maridos que ahora las retan todas unas calladas hasta los 60. Pero después de los 60 dicen, me importa, Trespito, arregla bien tu suéter, dejate de joder con las camisas, ¿está? ¿Por qué? Porque es en el inconsciente colectivo, esto está contado ahí. Yo tengo los registros, y esto es importante de lo que me formó como política, de mis abuelas. Yo tengo una abuela que es hija de las primeras maestras de Sarmiento y tengo otra abuela que es gitana y analfabeta. Una criolla de 400 años y otra inmigrante de Andalucía, que para mí es judía. Porque yo amo tanto Jerusalén. Ahora, de eso estamos hechos todos. De eso está hechos Misiones. De los guaraní, de los criollos, de los alemanes, de los austríacos. Por eso Misiones da tan hermosas chicas. Las chicas más lindas de este país las tiene Misiones. Por toda esa mistura. Entonces, y somos eso, el Chaco es eso también. Gracias a Dios. No, no, yo no veo a la, no, no, yo veo si es ahí. Ah, sí. Ah, a la fiesta, mañana voy a ver a la fiesta de Misiones. Bueno, creo que mañana, no sé cuánto es mi vida. ¿Después me voy a Tucumán? No, primero no sé más. Bueno, entonces, yo quería transmitir esto. El día que nosotros tuvimos, bueno, el libro cómpranlo cuando quieran, si pueden lo compran, si no lo compran, no importa porque a esta altura el libro es una excusa. El libro era una despedida. Llorábamos todos, nos abrazábamos todos y resulta que volví. Yo estaba en casa, acostada, me vestí divina, ni pregunté y me fui al búscar. A participar del resultado de las PASO. Bueno, esto era un estado de viudez absoluta, ahí se imaginan. Entonces, yo estaba espléndida, porque Dios me puso espléndida. Porque yo le decía a todo el mundo, yo estoy ida. ¿La verdad que te decía? Yo estoy ida, yo me meto en la cama y los asustos que hablo con el gris. Los otros se asustan porque yo estoy pergueñando. Algo es mentira. Yo ya no los aguanto más, por eso me levanto de la banca. Porque yo tanta, tanta ignorancia y soberbia juntas, es terrible. Y si no les voy a decir que son brusos, ignorancia y soberbia. Bueno, entonces yo me voy y me retiro y me apuesto en un sillón rojo. Que es un sillón histórico. Me ponen un almohadón, yo tomo café, hablo con el presidente, hago todas las reuniones y después me voy a mi casa. Porque la política hay que alejarse un poco porque si no te envenena. ¿Está? Es tóxica. Y las internas y bueno. Todo el mundo habla de las encuestas. Yo hace Durán Barba, con perdón, que acá está el chabón. Se Durán Barba, entra al búnker y le digo, lo veo al Colorado. Les voy a contar esto, porque esto es historia. Yo entregué muy elegante, porque había otro ahí unas telas de chinas, la Paula y la, ¿cómo se llama? La de Polledo. Entonces entré con mi tapado y entro al búnker presidencial. Cuando entro al búnker presidencial no había nadie, había dos que estaban transpirando. Yo creo que querían que iban presos, que no eran funcionarios. Y de repente lo veo, ¿a quién? A Durán Barba. A Durán Barba. Textual, miren, esto es chisme histórico. Pero yo delante de este Colorado no hablo. ¿Vos te imaginás saliendo Durán Barba? Eso me gusta. Porque a esta altura de mi vida yo no tengo por qué bancarme a estos encuestadores, imaginarios, top seller de no sé dónde, qué sé yo, que no saben que la política o se siente, se valora y se camina o no es política. ¿Se creen que soy fotito? Todos los fotitos. Mentira. Le digo, a mí no me mataron nunca por ustedes. Y no me mataron nunca porque cada pueblo y cada ciudad de este país me conoce. Aunque ahora tengo más categoría porque como me amenazan los iraníes y todo, tengo dos putos. Bueno, pero antes viajábamos en un autito. Y la verdad que yo agradezco eso porque el tener ese contacto con la gente es lo que... Somos todos iguales. Yo lo único que hago fue representarlo. Eso sí, le tengo que cobrar algo. A todos esos imbéciles le dieron la oportunidad de ser presidente a mí nunca. Joróvense porque ahora no estoy. Estoy buscando un novio. Entonces, llego y llega Mauricio. Y la verdad es que para mí, Mauricio, lo voy a decir así. Yo soy insoportable, es cierto. El hermano de Nostal no viene, el vio peleando. Pero lo que sí sé es que en la derrota hay que abrazarles. A mí no me van a encontrar escondiéndome de alguien que perdió una elección. A mí me van a encontrar abrazándolo y poniéndolo de pie. Porque esto es política. La política no es de los panqueques. La política no es de los que se borran. Yo me quedé muy sola en algunas derrotas. Hasta de los propios más íntimos. Y esa elección yo quise dar. Lo que pasa es que no la entendieron completa. Porque la política no está acostumbrada a la generosidad. No está acostumbrada. Y esto tienen que cambiar ustedes los jóvenes. Si no hay generosidad, no hay vida. Cuanto más se da, más se recibe. Y si te traicionan el problema de los otros, no es tuyo. A ver, a mí me traicionaban mucho, sí. Yo me acuerdo, no. Ellos se acuerdan de mí toda la vida. Porque tan arrepentido de haberme abandonado, que bien alejaban, vienen los otros, me pienden y colpan, me abra. Yo le digo, sí, te perdono, querido. Tratá de juntarte mejor, pero bueno. Pero en serio, ¿no? Yo perdono, no tengo ningún rencor. Entonces, de alguna manera, le digo a Mauricio, que quiso hacer el mejor gobierno posible, con muchos errores, que tienen que ver con el desconocimiento real de ese pueblo a pueblo que yo les digo, y con un país vaciado. Que no lo quiso decir por durar. Vaciado. Yo sí sabía del robo. Yo sí sé que son 150 mil millones de dólares. Y ya me decían locas cuando eran 15 mil millones. Yo sí sé del vaciamiento de YPF. Completito. Desde el 2006 lo denuncio. Pero igual, ahora ya estoy en Manhattan. Ahora voy a Manhattan. Ahora ya los dejé a los argentinos, porque estos tipos arreglan todo. Es decir, los jueces, ¿no? El hijo ese, ya. Cerraronca y PF. 2006. ¿Cuánto pasó? Bueno, eso gracias a Esteban Pecorino, pero de ser en punta de la extensión, mirá. Y ahí no empecé a seguir a estos hijos de su madre. Incluidos todos, los eskenazi, debido, todos donde arreglaban, los bulgueroni. Que un día entró un bulgueroni a mi casa y dije, ay, yo no sabía que vos, vos sos un malo, lo eché. No, no sabés cuando fue con Felipe González. Está en el libro. Buenmosísimo Felipe González, que es premier de España, pero lo eché de mi casa. Porque quería que me... Con Menem y Moyano para hacer un pacto republicano. Diciembre del 2001. Cuando le hicieron el golpe a la arruga. Todas estas cosas, de las cuales yo fui actora, están también en ese libro. Entonces yo le ofrecí a Mauricio, le dije, déjame a mí asumir la derrota, yo voy a hablar antes de vos. Y vos decís que vamos para adelante. Lamentablemente en la vida, él no estaba en condiciones de entender, pero los formatos me importan más a veces en la historia. Y lo que hay que saber, y creo que este libro lo refleja, es que la anatomía de un instante define la política. Hay un libro de Revert, de un español, que se llama Anatomía de un Instante, que es cuando alguien se para en un momento, no en otro, que es el kairos, que es el tiempo oportuno, y produce un acto que puede cambiar las cosas. Por ejemplo, un acto, anatomía de un instante, es cuando el viejo presidente de España, más Rodríguez Berellado, que era el vicepresidente, que era general, en un golpe de Estado que hubo en España hace muchísimos años, con tejero al frente y el rey atrás, porque hay que contar la verdad. El tejerazo estaba con el rey, porque el asesor del rey, que era estrella, estaba ahí. Pero cuando los carabineros van y amenazan a todos los diputados, todos los diputados se bajan, se esconden de las bancas. Tres que eran parados. Suárez, que fue el mártir de la transición española, hoy un héroe nacional. Rodríguez Berellado, un coronel, un general, ex franquista. Y el líder de la izquierda, que yo me lo veía y no sé cómo, ¿cómo se llama? Bueno, ahora me va a salir, alguien me va a ayudar. Consigan este libro, que es lo más. ¿Qué se quedó fumando? Yo estaría fumando si no fuera por esa ley estúpida que han sacado. Bueno. Se quedó fumando su cigarro y ese acto produjo que los carabineros tuvieran que bajar las armas porque no los podían matar. Porque el golpe jugaba con la cobardía de ellos. Como esta fórmula de Alberto Fernández, de Cristina y de la cómpora juega con la cobardía nuestra. Porque no puede con nuestra valentía. Porque no puede con nuestro coraje. Porque no puede contra nuestra fe. Y porque, ¿saben qué pasa? Somos unos cómodos. Cuando yo dije lo que se van a esquiar, lo que quise decir es, che querida, ¿sabías? Nosotros tenemos que estar atentos todos los días. ¿Ya qué cuentan los 63 años con 43 años de servicio? Ahora, ustedes por lo menos vengan. Fija no tenía el documento. El otro se había ido a esquiar. Yo cuando hablé del esquiar, no hablé por los que esquían. Hablé, digo, hay un momento que dejen de hacer el amor, dejen de jugar al gol, dejen de trabajar, no se dejen de comer ravioles y voten. Y a las abuelas, porque acá hay muchas abuelas, yo soy abuela, podría ser mis abuelas, pero es un hijo de 46 años. Lindísimo. Fijaste vos lo que le hicieron a mi hijo, que lo trataba de narcotráfico, ahora salió la demanda de gol, a favor. Pero a mí me dio un soponcio, y creo que estaba detenido por narcotráfico en Puerto Vallarta. Dije, este chico ya lo hizo perche al cartel del que yo persigo, y era una operación. Todo estaba libre, todo se solucionó, pero a mí me agarró un soponcio. Ahora, ¿ustedes me escucharon quejarme en televisión a mí? Esto no. Ese es el ejemplo que yo quiero dar. La vida se acepta, se lucha, uno no se queja, uno se levanta, uno camina, y uno no importa si es el éxito o el fracaso, porque son dos grandes estafadores, uno gana, porque el juego final, el ganador es el que juega bien. Y el que juega bien puede perder o ganar una elección, pero yo soy la fracasada más exitosa de la historia argentina. Miren, la física cuántica te dice algo, el juego, vos podés, las moléculas, no sé, los átomos, eso saben los físicos que están acá, pueden moverte, pero el juego final es como, es el mismo, es decir, no se mueve al final. En el juego de la vida es igual, chicos, en el juego de la vida antes o después con karma, sin karma, cualquiera sea la religión, la creencia o la física cuántica, nosotros vendríamos a ser átomos, está, el juego final ya está determinado. El tema es en qué bando jugar. si vos jugás para la dignidad humana, si vos jugás para los valores, si vos jugás para que todos seamos igualmente libres, si vos jugás para la cultura y la educación generosa para todos, no importa si ganás o perdés un apazo. Yo vengo del 1,8 que fue mi mejor votación, porque eran puros totales, yo los amo, a los 1,8 que están acá y ya los adoro. ¿Verdad? ¿Por qué? Fíjense, se podó el árbol, yo siempre digo, Dios poda el árbol para que demos más frutos y yo creo que este paso fue esto, nos quitó soberbia, nos quitó comodidad, ahora las instrucciones son abracen a la gente porque hasta ahora parece que el abrazo era contagioso. Digo, viejo, no es sacarse una foto o irse a un acto y sacarse una foto. Yo ahora después le aviso ya, voy a firmar todo lo que quieran afuera, mientras fumo un pucho, todas las fotos y si son 3 horas, son 3 horas, pero ustedes, yo soy servidora de ustedes y yo quiero que ustedes me abracen y yo quiero abrazarlos porque no sé que me voy a hacer. Y no, muy bien, y no vengo a pedir un queso que lo único no quiero es cargo. Yo se renunciaba a fin de año, pero ahora cuando el tope dice jubilatorio, me mata todo el año. Ahora voy a poner vaicarreo. Vaicarreo, vamos a exportar a las mujeres. Porque yo me hago la ropa, vieron que me van a hacer la ropa, todas vaicarreo. Ay, la mamá. Entonces, compro tela en encarnación. Ahora antes compraba, ahora no se puede comprar, pero igual una vueltita yo me doy porque encarnación me hace acordar a los años de mi vida más feliz. Y entonces, decirles eso, nosotros estamos, no es que cambiemos, esto empieza en el campo. Esto empieza en la lucha cuando los yerbateros, ¿se acuerdan? En el 2001 yo hago la comisión de lavado. Ay, ahora se van a enojar con uno, pero yo estoy enojada hace años. El único banco que daba ganancia era el banco de Brito. ¿Y por qué daba ganancia? Porque dice que los yerbateros estaban espléndidos. Era porque lavaba dinero. Yo lo vi en la comisión de lavado. Y los yerbateros estaban todos en medio de la ruta. Esta es la verdad histórica. que yo no la voy a esconder. Hice todo. Esto pasó en todas las... Entonces, esto empezó también con el campo. Esto empezó por impuestos, porque no se puede vivir con este nivel de impuestos. Y no estoy hablando de la nación. Hay que crear movimientos provinciales para que se bajen los impuestos provinciales y municipales. resulta que era cambiemos el que no bajaba los impuestos. No. Si nosotros venimos bajando impuestos y además dando, Macri le dio a las provincias lo que ningún presidente le dio a las provincias. que hicieron con la plata porque acá hay demasiados millonarios. hasta puerta parece decente. Lo fue mucho. Se lo digo al pasillo de la Cámara de Diputados así que no se preocupen le digo peores cosas. Le digo peores cosas al pobre puerto y digo barbaridades. Cuando era... Igual se va a enterar si él sabe se lo digo. Yo se lo digo así pero le digo peores cosas. Así que estoy re buena. Bueno, no toquemos el tema porque me dan me dan manica y... Yo estoy luchando. Les puedo hacer... Esperen, esperen. ¿Dónde me quedé yo? Porque me fui a puerta para correr. Ah, entonces empezó en el 2008 con el campo que Rossi decía esta mujer me dice que hace que conduce desde Majul. Yo lo llamaba a los obispos. Mandá un cura para prefectura. Yo no dormí, chicos. Y muchos de ustedes no durmieron porque yo tenía miedo que se me muera un chacarero porque los piernas no sabían lo que era un chacarero. Ellos creen que los campos de la Argentina están todos los terratenientes tomando el té a la vera de la ruta. Es mentira. Bueno, yo... Eso produjo una solidaridad muy grande además de clases porque el patrón estuvo con el otro y el contratista. Pero en realidad vertían para matar a los contratistas. Siguió en el campo. Después vino el 1,8. Después vinieron las marchas porque yo dije nos queda la resistencia no violenta y pacífica. Y le digo tenemos que salir a la libertad. ¿Y cuál es la libertad? Los chicos que tenían marchas y se que iban a hablar de otros políticos y otros políticos le decían bueno, te ayudamos por el cartel. Yo les dije nada. Yo les di una clase. Me acuerdo que como a mí me habían medio echado de mi partido me tuvieron que alquilar unos alumnos en una sala en la sociedad científica. Esto es historia. Está ahí. Yo no pude entrar al Instituto Ana Aren después de que saqué el 1,8. Yo no pude entrar a mi propio bloque. Y a mí me cerraron con cadenas para que no pueda entrar a la convención del propio partido que fundé. Miren si no aprendí cómo no hay que actuar en la derrota. Carrió está muerta. Yo le decía yo no estoy muerta. Estaba de parrán. Estaba de parrán. Bueno, entonces a los meses vienen las marchas y empieza la gente a llorar y a arrepentirse. Pues todo fue culpa de ustedes. Ay, mi marido. Dice mi marido que me dijo que lo vote a Biner. Yo, pero querido, ¿cómo lo votás a Biner? Si no podés salir a tomar un café. Se puso de novio con una chica de 35 y pobre quedó Lelo. Yo no sé por qué le dan por votar a personas que no le invitarían a comer un atado a su casa. Pobre Lina, pero tengo razón. No le iba a mantener. Yo aposté en Mar del Plata y le dije no va a poder mantener con 35 no se mantiene. Entonces, continúa en Cambiemos, ¿está? Ahí es donde yo vuelvo a lo que yo venía diciendo. Anatomía de un instante. Cuando el radicalismo no termina de arreglar con nadie, yo lo llamo al presidente. Acá me van a acompañar ellos dos porque ellos me aman a pesar de todo. Hoy yo soy la más radical de los radicales. Es cierto. Y yo con los radicales en serio ando bárbaro. Y con los otros los recuteo. Entonces, y no me importa. Me dicen que soy de todo, como cornejo. Pero a mí, ¿qué me importa? Yo no los conozco a cornejo. ¿Vos los conocés a cornejo? Yo nunca los vi. Para mí que era puntero, no sé qué era. Yo los conocí al Bici Fallada, que era el intendente. Bueno, entonces le digo un día sal, mirá que digo, vos conducís, o yo que soy, vengo del 1,8, tengo que conducir. Porque este proceso nos lleva a masa y este proceso nos lleva al Pecota. Bueno, entonces fuimos a un gran acto porque habíamos ganado en una en la capital porque yo pasé del 1,8 al 35 sin un peso. Porque la gente se arrepiente, ustedes vieron que ustedes me putean, después me quieren, después me odian y así hasta. Y es la relación de la familia, quien quiso toda la vida y todos los días la madre, imposible. Y entonces, ¿qué hice yo? Eso es una anatomía de un instante. Esto es la enseñanza de cómo un gesto político evita todas las palabras. Me fui con la carterita. A comer pizza a los inmortales. A ver, fíjense que hice el acto de una mujer, hice un acto feminista porque las carteritas son usadas por las mujeres no solo para recolectar hombres, sino para tirar hombres por la terraza. y me voy, y me voy, y me agarro la cartera y vamos, Pino, ¿está acuerdan? Ese vamos, ¿vos sabés que yo soy el vamos? Que me hagan acordar la anécdota de Milani cuando le dije y vamos, Pino, y yo le dije y usted, que empleado a suelo de la nación y usted también me dijo Milani, no, usted equivocado, yo soy representante del pueblo de la nación. Así que en nombre de la constitución, vengo, en nombre de la constitución me retiro. Vamos, Pino, le dije, todo en la mediación. Bueno, esta vez, la pobre mediadora estaba loca, Pino no entendía nada porque tampoco ya entiende mucho, pero a los kipi hay que respetarlos, a los kipi hay que respetarlos, señores, porque vinieron de los cincuentes y de los sesenta y no pueden salir de ahí. Bueno, entonces vos, esto es un, que yo les estoy enseñando a los chicos, ¿vieron un gesto? Y el gesto en la mujer es muy importante porque la gestualidad de la mujer es la que enloquece a los hombres. Así como los psicópatas enloquecen a las mujeres con esa mirada que entra, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué no te pasa? Y el tipo entra, come, no habla con nadie, se va y toda la casa alrededor de qué le pasó al tipo. Y yo le digo al tipo no le den bola porque lo que quiere es ser centro de atención por silencio. Entonces, los gestos son muy importantes de política y yo creo que esa noche yo sentí la necesidad de hablar y decir, si yo soy fundadora de Cambiemos junto con Mauricio y con el radicalismo a mí nadie me va a negar la posibilidad de hablar y le gritaba yo a algunos dirigentes del PRO y entonces le decían y no me griten y era yo la que gritaba. Era yo la que gritaba. como todo el mundo le tiene miedo a los locos. Vieron que los agentes le tienen miedo a los locos. Ve un loco y se cruza la calle. Hoy yo hace mucho ejerzo la locura como una forma de paralizar a los tipos hasta más que el que a... Y le gritaba y salí a hablar. Lo que pasa es que gracias a Dios tuve muchas derrotas. Siempre tuve derrotas aún cuando sacaron el 26%. Nunca me votaron pero sí llevé más de 200 diputados a la Cámara de Diputados. No quedaron muchos pero muchos muy formados y cambiamos el Parlamento Nacional desde ese lugar. A mí no me dieron la oportunidad tampoco la que tiene. Porque yo soy de la casa. Ustedes saben que yo me gusta el hogar. Yo no hubiera aguantado un despacho. No lo aguanto. Yo prefiero hacer políticas de la chaca. Nadie crea que yo me enojo con el presidente. Yo hay veces que no lo atiendo porque tengo que salir hasta cerca del patio para que conecte la señal. Y a mí de la cama no me levanta ni el presidente de la república. Salvo el caso de guerra que dice yo. Y una guerra razonable. A través de noquear. Así que... Pero igual los dejo locos. Ahora me fui enojada y entonces quedan todos así. Hacen caso a todos. Muy bien. Entonces, eso también enseñaste el libro. Y en el fondo también explica mi conversión. Yo fui diputada solo por mi padre. Yo no hubiera hecho política. Yo me hubiera quedado en la comodidad de mi estudio además con carisma y sabiendo como un dapla. Y a mí me gustan las amigas. A mí me gusta hablar de boludeces. Yo puedo mezclar a Aristóteles con la pintura de uñas. Viro la TV y paso a estudiar el Islam. Está, leo, me acuerdo que leía a Platón y después leo el gente. Yo no miro televisión argentina para no empeñarme. Pero veo si es, ay, veo los crímenes todo y ahí ando inventando crímenes y buscando. Y después la TV es increíble. Me dice ¿y vos qué estás haciendo mirando la TV? Y bueno, nosotros no por qué están hablando de política. Tres horas para decir lo mismo. Yo para eso miro la TV. Y miro la moda, no sé qué yatra, no sé qué montón de cantantes, no tengo la más válida idea de quiénes son los que veo. ¿Está? Pero me desenchupa. Entonces, yo creo que le vino bien a Cambiemos esta advertencia. La Argentina se lucha todos los días sin soberbia recorriéndola todos los días y transitando cada uno de los lugares de la Argentina. Y lo estamos haciendo. Y el presidente es el primer presidente le guste a Grafoy, no le guste, le guste a Barrio de Pie, no le guste, le guste a Alberto, no le guste, le guste a mi amigo Bergoglio, o no le guste, porque a mí me resulta. ¿Verdad? Es el primer presidente después de Marcelo Té de Alvear que culbina su mandato sin que haya un golpe militar o un golpe que se le guste. Ese es el objetivo. Porque sin república no crean que la gente no quiere invertir. Acá la gente no quiere invertir porque no hay república. Por eso la gente quiere retroceder. Tienen miedo que haya república, pero dejen los dólares y se pueden sacarlos en octubre, no hay problema. Reservas hay. Ahora, también es cierto que hay un tercio de los argentinos que no quiere quedarse. Y hay que hacerse cargo. Y cambiemos. Es el único que asegura que se puedan quedar todos, incluidos Grabois, La Cámpora y todo. Y barro de fe. Claro que sí, porque son argentinos. Ya se van a cansar. Yo tengo amigos que fueron montos y ahora están hecho unos conservadores riquísimos. Miren el montón. ¿Eh? ¿Qué quiero decir? Yo fundé el partido con una ex montonera. Yo lo fundé así. Porque todos también. Yo nunca, nunca iba a estar en la guerrilla porque no sé hacer pis. Como estamos sentadas en el campo. Yo puedo aguantar horas pero no puedo hacer a pis así en excusado o en cosas. Segundo, no entraría una carpa. Tercero, yo no haría ninguna de los sacrificios que hacen los guerrilleros. Pero esa fue y tampoco tocaría un arma porque mi papá tiraba la 45 para festejar Año Nuevo. ¿Se acuerdan que no había cohete? Entonces en la estancia se tiraban 45 y íbamos a morir todos. Yo de ahí no veo un arma ni loca ni mi custodia me puede mostrar el arma. Pero fue una moda. Terrible. Terrible. Los que vivimos en los 70 los que los vivimos en la universidad terrible y era mentira que era ideológica porque algunos querían salir con vos. Vos sabés que hoy se repite lo mismo. Ahora quieren vivir en Puerto Madero que es un lugar de ladrones. Y el otro día me fui a tomar un café porque estaba esperando para ir a La Rosada y venía de comprar los escosecos en una mayorita que tengo de tela ahí que me da unas telas de licra. Tomo el café al lado de los Lorenzetti. Mirá si aparecía Lorenzetti yo creo que le agarraba un infarto. Todos los delincuentes están en Puerto Madero. Bueno. Entonces nosotros tenemos que construir las argentinas y nos toca a nosotros. Ahora hay que convencer a nuestros hijos y a nuestros nietos porque no puede ser que por una moda. Yo soy feminista. A ver, es la primera mujer que fundó un partido. Una radical que dio la ley de Cupo. Al 50 se me parece un exceso le digo. Yo fui la primera en la historia presidente de las comisiones intocables que eran solo de hombres. Asuntos constitucionales se liberó. Relaciones exteriores se liberó hace dos años. Yo le hice un tacle a Massa. Nomás yo estuve un año y me fui. O sea que todo por unanimidad porque Massa quería eso para hacer campaña. Yo le puse el tacle y le dije vos te vas allá y yo me divertía con la gente ahí. Entonces uno abre caminos. El feminismo se hace defendiendo nuestra dignidad. con anatomía de un instante no con marcha. Cada día defendemos en ser mujer. Yo tengo orgullo de ser mujer. Yo estoy feliz de que seamos mujeres. Tengo feliz de las charlas de las mujeres. Y cuando nos critican porque hablamos pavadas mira los hombres se pasan hablando de una pelota que viene y va y nunca entra. Lo peor es que con la selección argentina aparte de estar una hora con la pelota ni siquiera meten el penal. Entonces las mujeres hablamos de la ropa de la bombacha de los hijos de los maridos. Lo mejor para nosotros es hablar mal de los maridos y tomando un champán. Y yo lo hice. Yo lo hice. Una vez con Chira Sánchez la tía de Fernandito le dije mira vos tenés la tarjeta de tu marido. El marido era tacaño. Eso te ha contado. Yo hice dos cosas porque yo hago venganza feminista. Que yo formo parte del mundo de los hombres. Lo único que quiero es respetar y aceptar todo y mi partido es un ejemplo de la pluralidad absoluta en materia de diversidad sexual o no sé cómo es. Yo ni me fijo ni sé porque a mí no me importa lo que el otro siente o como el otro nació. Con lo cual nosotros directamente yo tengo cupo heterosexual me parece. No sé bien. Yo soy heterosexual ¿eh? No confundan porque me quieren decir que soy lesbiana y pierdo los candidatos como locas. Cuáles. Pero lo que sí no queremos renunciar millones de mujeres argentinas es hacer mujeres. no importa si estaba a favor o en contra de esto no importa porque hay posiciones somos amigas algunas están en posiciones más extremas otras estamos en contra no importa eso pero no podemos renunciar al derecho maravilloso de ser mujer nosotros somos iguales a ellos y a veces un poquito más lo manejamos somos más bichas jugamos a la yo les digo como ahora les digo a los chicos para que sepan cómo lo engañamos eh digo pero somos diferentes somos absolutamente diferentes y tenemos que ser complementarios y el hombre tiene que tener un poder femenino más grande una instrucción más grande la posibilidad de llorar la posibilidad de cuidar a sus hijos la posibilidad de estar en el hogar porque siempre que no llore que trabaje y ahora el pobre tipo que no tiene trabajo se quiere suicidar no no es así yo creo que hay que liberar a la humanidad de los patrones patriarcales matriarcales o de los que sea pero no hay que renunciar a lo que somos y no hay que hacer exposición pública de lo grotesco exactamente y hay que tener educación entonces eso también está contado en el libro yo tengo una yo ni hablé ni hablé porque en el fanatismo no se puede hablar ya estudié 40 años de esta cuestión pero bueno no sé dónde estaba ni por qué estoy acá pero lo cierto es que cambiemos todo esto junto y a mí me parece muy bien que sea todo esto junto en cambiemos hay radicales hay socialistas hay peronistas hay qué sé yo esto es la coalición cívica que somos un pan radicalismo un alemismo no sé qué con Lisandro de la Torre hay demócratas progresistas hay frondisistas acá está la Argentina de las clases medias tradicionales de provincia como de potrica Cristina y le dije sí que no llega nunca a ningún lado sí yo no quería llegar a tu lado porque yo no necesito demostrar ni con pieles ni con joyas lo que somos ninguno de nosotros lo que hay que enseñarle a Alberto Fernández y a Cristina Fernández que en las provincias la gente se distingue no por el dinero que tiene sino por la dignidad y la historia que ostenta y de eso también estoy orgullosa a nosotros y eso hay que decírselo a las chicas que trabajan en casa miren yo me puedo quedar sin marido estoy chocha sin hijos sin nada sin nietos pero sin empleada que me ayude no me importa eso sí para mí es una catástrofe voy a hacer café no sé bañarme y además ya viene la época que se tienen que ayudar a bañar así que mi nueva casa la chica la invita está hecha para personas con discapacidad no tiene un escalón tiene todas las cosas para sostenerse porque todos mis amigos tienen las 70 y pico se van a la mierda en cualquier momento volamos todos así que bueno con esto termina decirle que militen que convenzan que convenzan a los chicos convenzan a los otros chicos que uno puede pensar lo que quiera en la república esta es la gran ventaja lo terrible son los autoritarismos de derecha o de izquierda son los fascismos de derecha o de izquierda ¿saben qué son los fascistas? las vanguardias los que se creen superiores encima no saben nada hay unas cosas viven de apunte de cuanto peor mejor ¿entendieron? no se dejen llenar la cabeza con apunte de los 70 porque son un viejazo porque los tipos que los dirigen y los guían estoy hablándole a los jóvenes en realidad viven en Puerto Madero y compran por millones de dólares piso en la quinta avenida como buenos nuevos ricos entonces déjense de corrobar yo he visto mi generación muerta de clases medias altas de Santa Fe como el chico de Mayor Alcalá que eran los Alcalá eran íntimos como nuestro que puso destruyó mató a los soldados de Formosa y todo era una moda yo me acuerdo que había una tía que era progre iba al club de fútbol el padre iba a la gerente y la forestal podés creerlo aprovecharon al marido porque era progre lo peor es que un amigo mío que es Jorge Abbey que en ese momento era montonero que fue gobernador de Santa Fe bueno mirá divino y se fue arrepentido le quemó el club del orden quemarle el club del orden ustedes saben que el club progreso es del orden se quedaron en 1853 cuando a mi tía Pizzi que es Cuyen le quemaron el club del orden dejó de ser progresista entendieron lo que son las modas resulta que ahora vienen a hablar de feminismo los que no caminaron una quien escribió el artículo de igualdad de oportunidades y trato de las mujeres yo quien escribió de puño y letra la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos incluidos todas las formas de discriminación de la mujer en la que él sacaba hablando quien se oponía a esto ellos Cristina y nos llamaban la orga de los derechos humanos ellos se acuerdan de los derechos humanos para ellos pero se olvidan de los derechos humanos para muchísimos otros entre ellos para los militares de 80 años que se están muriendo en las cárceles los derechos humanos son para los delincuentes ¿está claro? los derechos humanos están para los que cometen delito los derechos humanos están para que las personas ancianas no mueran en las cárceles ni los chicos sean sometidos a la cárcel cuando tienen 3 años entonces también quien quiero la libertad de debido si está enfermo y tiene 70 aunque sea el mayor ladrón de la Argentina y yo lo haya perseguido yo con debido tengo una persecución que toca de 20 años y puso que se cumpla pero que se cumpla para los 6 militares también porque uno cometió traición a la patria como delito imprescriptible del 36 dice Enrique ¿entendieron cómo es cómo no tenemos que ir a los extremos? yo voy a sacar la ley de los 70 y por eso repito entonces terminar con esto que convengan a los nietos que lo hagan por un sistema no por un hombre yo no apoyo a usted a ver yo no apoyo a Macri ¿cómo se llama el cárcel? ah Pichetto yo de Pichetto soy las antípodas las antípodas porque Pichetto decía ah yo decía B pero juntos como teníamos palabras y cumplíamos los acuerdos sacamos las mejores leyes constitucionales en los 90 los dos por unanimidad Consejo de la Magistratura el primero que era bueno había rata un montón de leyes ¿con quién? con Pichetto Pichetto más duro yo era amiga de Diego Soria general que dijo esto que la mujer me la corta la mujer me la va a matar me la va a matar y lo mató no 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 entonces además había que asegura la república no se peleen bueno acá hay un partido que es pseudo radical pseudo peronista pseudo todo yo que me quería casar con el padre de don el gobernador porque era gordo tenía mucha plata entonces yo no tomaba nada en París yo quería tomar helado en París ¿cómo se llamaba? era compañera de banca Clos no 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 nada no 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 París, ese era el recuerdo, un buen gran tipo, era broma, nos divertíamos mucho. Y entonces también fui profesora de este chico, fui profesora y fui dirigente, bueno, es de todo. Acá están todos mezclados, toda la JP también. Y la JP sabe que lo que importa es que tengamos un régimen donde nadie se persiga. Y yo les pido a todos algo que yo hice con el ejemplo. Yo tengo amigas íntimas kirchneristas. Y amigos íntimos kirchneristas. La madrina de mi hija kirchnerista. Y no fue designada por ser amiga mía. Peronista, yo tengo muchos amigos peronistas. El segundo marido mío es peronista. No sé si para bien o para mal, porque el primero era conservadora, ¿no? Me casó más con nadie. Pero lo que les quiero decir es que ustedes no discutan, porque no se puede discutir en la violencia. Denles tiempo y salven la amistad. Porque la amistad es para siempre. Y de esa forma le vamos a enseñar que la república es otra cosa. Que me digan a mí, como ustedes cuando me retan a mí, que me digan lo que quieran. Que soy fea, que soy linda, que soy... Y yo ya fui todo. Y yo ya tuve todo lo hombre que quise. Y decía todo lo hombre que quise. Tuve todo lo hijo que quise. Hice lo que quise. Como decía, fui un fracaso. Decía, vas a hacer un fracaso como tu padre. Y terminé siendo exitosa. Ahora, ¿pueden creer ustedes en este desastre de mi vida horrorosa? ¿Por qué? Porque yo aprendí una cosa. Que los pecadores son los primeros que entran al cielo y se convierten. Y que les sirva a todos. Todos podemos ser distintos. Todos podemos nacer de nuevo. Todos podemos dejar de ser lo que fuimos. Todos juntos vamos a hacer nacer la república. Y si no, yo voy a volver. Pero con un palazo ya.